Ahora me hace un gusto nuevamente estar colaborando con ustedes compartiendo un poco de lo que yo conozco acerca de Deserrollo.net Bien, en esta sesión vamos a ver un poco acerca de lo que es ASP.NET Razor que en realidad es una nueva forma de enfocar el desarrollo con ASP.NET MVC que es la plataforma de desarrollo web para .NET Acá tenemos una pequeña agenda que vamos a tratar de seguirla si el tiempo nos alcanza, vamos a determinar que es un bioengine vamos a ver por qué razones se ha creado Razor algo de la sintaxis básica y quizás lo que muchos esperan para poder ver en vivo es la demostración y finalmente algunos temas, vamos a hablar de algunos temas de seguridad que cubre Razor creo que tengo algún problema con una despliegue de la diapositiva ustedes la pueden ver, Natalia ok, ya la tengo bien primero veremos que Razor es un bioengine es una máquina de visualización bueno, la traducción no es exactamente la mejor pero podemos encontrar que Razor está definido como un bioengine ¿qué es un bioengine dentro de MVC? un bioengine es la forma en la que se permite mezclar el código HTML con código del servidor para generar la vista finalmente código HTML en el sentido en que nosotros definimos los divs, definimos los inputs y código del servidor que viene a ser código que nosotros lo escribimos en SSharp el bioengine va a determinar cómo se genera en última instancia el HTML que se despliega en el browser nosotros podemos ver que en la versión anterior, en la versión MVC2, el bioengine por defecto era conocido como ASPX o el bioengine de webforms muy similar viene del legado que dejó webforms en la forma en la que se describen los tags dentro de una página ASPX en el S2 ya en esa versión se permitía definir los bioengine personalizados es decir, yo podía cambiar el motor de renderización de la página a través de modificar las configuraciones existen unos bioengine que ustedes los pueden curiosear en internet entre los más mencionados y conocidos está el Spark y el NHAML que son bioengine que han estado por un buen tiempo en la versión MVC2 y antes de la aparición de Razer que ha popularizado mucho ya su utilización si ustedes quieren una comparativa quizás a detalle de varios bioengine el link que estoy compartiendo ahí en la diapositiva ustedes pueden seguirlo y van a encontrar un interesante comentario en el Stack Overflow que menciona varios de los tipos de bioengine que actualmente soporta MVC2 bien, a raíz de que nace la necesidad de Razer Razer viene fundamentalmente con algunos objetivos por parte del equipo de MVC la idea es de lograr que la sintaxis con la que se escriban las páginas .net o las páginas MVC perdón, sean más compacta, más expresiva, más fluida, sea muy simple de aprender no tener que buscar, aprender un nuevo lenguaje y vamos a poder utilizarlo sobre cualquier editor de texto vamos a poder utilizarlo con el IntelliSense de manera nativa y uno de los objetivos interesantes es que estos bioengine, perdón, Razer en particular es testear unitariamente vamos a ver a detalle algunas de estas características Razer lo que hace para lograr que sea una sintaxis compacta y expresiva es simplifica y minimiza el número de caracteres que se necesitan para escribir código del servidor vamos a ver en la demostración y en las próximas diapositivas una comparación de esto pero lo más interesante es que en el anterior bioengine, que es el bioengine de SPX los famosos tags de menor y porcentaje que eran los que definían el área en la que se definía un código del servidor ya no aparecen en Razer es interesante Razer porque tiene una característica inteligente que no necesita definir el principio, el final de una sentencia del servidor pues esta es detectada de manera automática Razer es muy simple de aprender ustedes van a ver que en la demostración que no nos lleva mucho esfuerzo a aprenderlo ustedes van a poder ver que muchas de las cosas que saben ya con el bioengine por defecto de SPX se aplica en la utilización del Razer los caracteres que más se utilizan o los conceptos que más se utilizan al momento de hacer uso del Razer son los signos de arroba las llaves que definen los bloques el tema de layout y regiones con ese tipo de conceptos ustedes están listos para poder programar de manera básica lo que es SPN de MS-13 Razer pues como les decía no quiere en ningún momento obligarles a ustedes a aprender algún nuevo lenguaje algunos de los videojines que ustedes van a ver necesitan por ejemplo la utilización de otro lenguaje adicionar quizás están vinculados a Ruby o van a estar vinculados con Boo que es otro lenguaje para la generación de DSLs pero con Razer ustedes van a tener la posibilidad de utilizar código C Sharp de la manera tradicional tenemos dos sabores de templates de código Razer que son los Cs HTML y los VB HTML por simple deducción podemos decir que los VB HTML bueno ustedes van a poder escribir código que está en Visual Basic aquí nosotros vamos a ver código en esta presentación código C Sharp el tema de Razer pues es editable en cualquier editor de texto ustedes no van a tener ningún inconveniente de abrirlo con un editor simple y llano de texto algo que otros VMJs no soportan de manera activa lo hace Razer que es el soporte de IntelliSense que es una bendición en el momento de programar porque no todos tenemos una memoria iluminada para poder recordar tantos tipos de comandos o la sintaxis exacta y más aún cuando estamos aprendiendo un nuevo VMJ el tema de ser testeados unitariamente ustedes van a poder agarrar las vistas que han generado los templates y testearlos de manera separada sin la necesidad de depender de un servidor pueden aislarlo simplemente dentro de un proyecto de pruebas unitarias y no se requiere un app domain especial simplemente un proyecto que sea un proyecto de pruebas unitarias para poder testear las vistas esto es algo que no se puede hacer actualmente con el VMJ de ASPX bien, vamos a ver bueno acá es una pequeña captura de pantalla cuando ustedes están creando un proyecto simplemente acá ya tienen integrado de manera natural el tema del Razer si ustedes han configurado sus entornos para poder soportar otro tipo de VMJ como ven en la captura de pantalla ahí tenemos NHML y Spark antes de entrar a la demo quizás hacer unas rápidas comparaciones entre lo que es el el viewing gene por defecto de SPX podemos ver en la diapositiva en la parte superior está la sintaxis que antes se tenía observen que tenemos nosotros en esta parte el código del lado servidor que cuando se renderice la página va a ser reemplazado por el valor propio de esa variable en este caso y en este caso el código va a ser reemplazado por el año esta es la sintaxis tradicional que estamos acostumbrados a utilizarla también podemos introducir el código del servidor dentro de los tags de HTML de la manera en la que se ve o en la manera en la que se marca la nota esto se simplifica de gran manera porque ahora ya no necesitan ustedes definir el principio en el final sino simplemente utilizar una sintaxis que empieza con arroba y directamente el nombre del lado variable lo mismo para el caso de utilizar algún tipo de propiedad de otros objetos y podemos ver que de manera natural se detecta el final de una sentencia del servidor en el template de RACE antes teníamos la necesidad de hacer cosas que son muy confusas personalmente he tenido que enfrentarme a hacer errores bastante grandes con el tema de MVC y bueno con el template de MVC de SPX cuando se tienen bucles por ejemplo el tema empieza a complicarse más porque el archivo se hace prácticamente ilegible entonces empieza uno a encontrar cosas como que aquí está mezclado el inicio del for y está definida la llave y la llave tiene que estar dentro del tag de final si se ha olvidado la llave en algún momento salen algunos errores a veces uno no se da cuenta hasta el momento en el que está renderizándose la página necesariamente uno tiene que cerrar correctamente la llave y pueden ustedes imaginarse ya en algún momento cuando empiezan a tener bastante código que mezcla los temas de HTML y código del servidor pues esto puede volverse algo bastante ilegible al menos para las personas que recién están enfrentándose con el tema de el servidor MVC sin embargo el bueno Razor simplifica de manera de manera grande el tema de tener que ya olvidarnos de los tags de inicio y fin simplemente nos preocupamos de declarar la variable tal cual observen que la llave pues encierra sin problemas código HTML nosotros solamente tenemos que preocuparnos de utilizar los objetos dentro del lugar que deseamos o sea no hay mucha complejidad la sintaxis es mucho más limpia mucho más transparente y más breve de escribirse en los bloques if pues tenemos cosas que muy similares al tema de los loops seguramente podemos hacer uso de sintaxis tan limpias o claras como esta que solamente necesitan definir al if y dentro de las llaves es como si estuviesen programando un template exactamente o sea un template en el que están definiendo que es lo que se va a renderizar y en este punto observarán que es muy simple si nosotros queremos hacer definición de algún bloque de código simplemente tenemos que hacer uso del signo del robo y de inicio de llave y cerrar llave en algún punto y dentro de ese bloque definimos código que es código del servidor y bueno esto también da lugar en algún momento quizás a alguna mala práctica si es que no se conoce correctamente digamos la utilización de la utilización de Razor o bueno pero esto es algo muy limpio no necesita uno tener que estar definiendo cosas o funciones extrañas en algún momento lo interesante de Razor como les decía es su característica inteligente pues observarán que acá tenemos el correo electrónico y tenemos acá el tema de la utilización de la propiedad Now de Daytime y pues aquí no se ha confundido o sea Razor es bastante inteligente como para poder discriminar qué es el correo electrónico y bueno cuándo estoy utilizando una propiedad tenemos la posibilidad de como les decía mezclar sin problemas o insertar códigos sin problemas en algún momento definiéndolo simplemente con sus tags de inicio y fin los tags de HTML si queremos utilizar o insertar un texto que no va a estar encerrado bajo ningún tag simplemente utilizamos un tag especial que se llama text esto esto va a evitar o sea va a renderizar el texto sin ningún tag inicio y fin o sea sin un tipo de spam ni nada entonces en algún momento queremos nosotros tener el texto plano y simple que pueda ser renderizado en la vista los comentarios los comentarios en Razor son de tres maneras yo puedo utilizar código comentarios de marcación encerrar este bloque entero en una sentencia de comentario que no va a ser renderizado bajo ningún punto de vista puedo utilizar dentro de los bloques de código las famosas barras o backslash o puedo utilizar a ambos o sea de manera anidada no tengo que tener problemas de preocuparme esto era bastante peligroso en algún momento en el anterior video engine porque uno encerraba un comentario y lo encerraba dentro de otro y en algún momento ocurría si no lo habíamos cerrado correctamente quizás con algún tag HTML ocurría problemas en la detección del fin de comentario uno no habría que ser bastante más cuidadoso que en Razor bien, entraremos a la demostración en la demostración les voy a compartir mi escritorio aquí tengo la instancia visual no sé si la pueden ver quizás quizás si me ponen su marquita en azul todos para indicarme que están pudiéndolo ver solo tengo una persona que puede ver yo tengo dos no todos se están pudiéndolo ver no todos se están pudiéndolo ver por en azul si tengo una pregunta y bueno tal vez es una pregunta de de Rob y si alguien quiere hacer también la pregunta y interrumpirme no hay ningún inconveniente ¿cuándo voy a incluir texto que contiene el carácter de arroba acomodado para que no lo suma como un tag de Razor? ah ya si en algún momento bueno si en algún momento ustedes quieren incluir el tag de arroba simplemente tienen que hacer doble arroba es bastante simple e intuitivo no necesitan hacer otra cosa más que incluir el doble robando bueno espero que con eso responda a tu pregunta Robinson bien bueno como todo se ha he visto bueno la mayoría está con el icono de azul pueden cambiar la verde yo empezaré con la verde acá vamos a crear una un nuevo proyecto bueno bueno ustedes tienen que instalar el tema de MVC3 descargarlo de la página de Microsoft del enlace que que lo acompaña al final de esta diapositiva ustedes van a tener un proyecto que se distingue diferente a los demás de MVC2 vamos a crear el proyecto de MVC3 bueno no me interesa mucho vamos a hacer algunas cosas interesantes tenemos una nueva pantalla totalmente diferente de para poder crear un proyecto si queremos utilizarlo el proyecto dentro de un internet y que bueno utilice Windows Authentication por ejemplo podemos utilizar el otro template por defecto bueno lo más recomendable en la mayoría de los casos nosotros utilizamos el template de internet application acá tenemos el tema de ViewEngine por defecto ya la la CDMS3 les permite tener los los ViewEngine disponibles como les decía acá tenemos Razor el tema de HTML5 también es algo importante ustedes van a ver que ya hay una actualización que salió hace unas dos semanas ustedes la instalan y van a tener la posibilidad de tener la las dentro del IntelliSense las posibilidades de utilizar varios de los tags de HTML5 bueno al menos los los más conocidos vamos a crear el proyecto voy a revisar preguntas a ver bien la estructura de de un proyecto MBC3 ha sufrido algunas modificaciones no no grandes modificaciones pero quizás es importante tomar nota o destacarla en algún momento acá vamos a ver también creo que tengo un problema acá ok bien ahora tenemos ya el tema de las vistas a SPX que ya no están tenemos los templates de Razor que es básicamente una de las grandes modificaciones tenemos algunos archivos adicionales que ustedes van a poder explorar como ViewStart que es una que es un template lo podemos decir como global que define algunas opciones generales en este caso está definiendo por ejemplo cuál es el layout por defecto dentro de de nuestra aplicación o sea para que nosotros no tengamos que estar definiéndolo a cada momento dentro de de cada una de las páginas dentro de cada uno de los templates después tenemos bueno ya viene integrado el tema de jQuery ya por defecto no tenemos la última versión creo que es la 1.6 sin embargo la 1.5 creo que es la versión estable y bueno estas son las mayores modificaciones que podemos encontrar a excepción probablemente de algunas características para paquetes que vamos a utilizarlas en un momento más adelante en la presentación se van a dar cuenta para que sirve bien la idea es en esta presentación voy a hacer uso de una pequeña una pequeña aplicación una pequeña base de datos que he creado con la finalidad de hacer la demostración de algunas características de la renderización de Razer en este sentido les voy a mostrar el diagrama es algo bastante simple tenemos el tema de las entradas de un blog y los comentarios vamos a hacer simplemente uso de esta tabla ya tengo datos quemados en la tabla y no es una aplicación bastante complicada vamos a hacer uso de Entity Framework de la versión que viene con Visual Studio 2010 la versión 4 vamos a crear dentro de la carpeta modelos que es lo que se recomienda un modelo de Entity Framework vamos a llamar block model al archivo vamos a utilizar una característica que se llama database first esto quiere decir que una vez que tengo la base de datos voy a generar las entidades en algún momento podemos ver quizás en otra presentación el tema de code first para ver algunas características partículas de Entity Framework vamos a generar la base de datos tenemos la conexión abierta le vamos a cambiar block entities vamos a escoger las tablas que que van a participar dentro de nuestra dentro de nuestro modelo vamos a escoger estas dos tablas vamos a ver que se genera un modelo que es el mapeo directo entre nuestras entidades de la capa de acceso a datos con la base de datos es un modelo bastante simple que refleja lo mismo que tenemos interesante Entity Framework ha singularizado las tablas que tenía vamos a ver de compilar esto compilamos todo bien vamos a hacer algo así como un blog una página inicial de un blog simplemente para eso me voy al controlador del home no necesito crear un controlador nuevo voy a voy a memoria memoria estoy creando en este momento el contexto que me va a permitir recuperar las entidades como tal voy a recuperarlas a través del contexto es simplemente countries y bueno voy a generar una lista esto y se lo voy a pasar a la vista en este caso estoy pensando que en la página inicial se va a renderizar una lista de estas entradas del blog si quiero ir a la vista puedo hacer uso de una característica que me permite ir pero acá no tengo nada listo para poder utilizar la vista entonces voy a eliminar esta vista que está dentro de bios y acá voy a generar la vista que es la pantalla que veíamos en la demo en la captura pantalla observen que acá tenemos el bien lo interesante de revisores que puede convivir con él el engine de spx entonces podemos tener vistas que tengan una u otra otro view engine acá podemos vamos a crear con razor le voy a decir que voy a crear con tipo de datos específicos en este caso voy a crear con block entry voy a decirle que sea una lista le voy a decir que es de una lista de si quiero utilizar el layout por defecto es simplemente dejo vacío como está acá generamos la vista observa que se ha generado de manera automática la página este es el famoso scaffolding scaffolding tenemos acá ya una sintaxis básica de razor que ha sido insertada por nosotros la definición del modelo que es bastante más mucho más simple ya tenemos que estar definiendo tags al inicio de la página un tag perdón una propiedad que se define automáticamente para poder ser utilizada como el título o el rótulo de la página podemos ver acá que tenemos ya algunos tags familiares como tags para crear los action links casi generando simplemente una tabla observamos que aquí tenemos el famoso foreach simplemente esto es mucho más claro que el template de spx que el view engine perdón spx ya tenemos los famosos display for que utilizan expresiones lambda para identificar las propiedades en particular y bueno la generación de algunos links para editar ver detalles o borrar cada uno de los registros compilamos todo esto lo vamos a ejecutar vamos a ejecutar y tenemos el el resultado o sea tenemos la página que simplemente muestra como si fuese un una tabla o sea una tabla un grid un conjunto de registros que tenemos en un blog aquí podemos tal vez hacer alguna prueba por ejemplo lo podemos simplemente insertar quizás al final un esto esto observarán que tengo el intel y sense que es fabuloso porque a veces uno no recuerda las la sintaxis ejecutamos ejecutamos que tenemos acá observarán la hora es y vamos a seguir actualizándola ah también podemos hacer algo interesante algo que en MBC2 es bastante bastante moroso de hacerlo o quizás eh presenta algunas complicaciones al momento de hacerlo y es hacer los famosos helpers eh lo interesante de Razor es que les permite hacer un helper simplemente escribiendo un bloque o sea un bloque que que inicie con un helper y simplemente definimos tenemos la función y acá podemos tener pues pip y no sé y bueno esto puede tener código del servidor o sea y no necesitamos hacer algo especial podría ser algo así como ah no no tenemos que estar preocupándonos de hacer código específico hay hay unas funciones inter interesantes en MBC2 bueno que pueden renderizar inputs divs definen el inicio el final de un div pero en este caso simplemente escribimos el código inmerso dentro de esto bueno entonces vamos a irnos un poquito acá vamos a analizar vamos a llevarnos este código al template eh básico que en realidad viene a ser layout layout define el eh viene a definir lo que es una especie de master page o sea nosotros definimos define el template global que va a tener nuestro eh nuestro sitio para los que están familiarizados con MBC2 el el famoso master page es eh es el que cumple esa función entonces yo acá estoy creando el he creado el mismo el mismo helper lo he copiado en realidad y lo defino dentro de la sección donde va a estar y de ahora en adelante pues este texto va a salir eh va a salir en en nuestras en nuestra aplicación en 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 vamos a ver vamos vamos y acá tenemos o sea eh el tema de escribir un helper pues es desde lo más simple entonces eh vamos a continuar con esto vamos a ver ok entonces un blog de esta manera no no es muy útil o sea si observan ustedes el como son si alguien ha visto un blog de esta naturaleza seguramente ni lo ha leído porque no es de lo más agradable entonces que he hecho que vamos a hacer ahora bueno voy a mostrarles un poco como puedo reemplazar un template el template que viene con espnet el layout ah por defecto por uno que bueno yo me lo he bajado de internet que es libre que es este lo que vamos a hacer es básicamente definir eh la sección de de los menús eh acá voy a tener la sección del blog como tal cada una de estas de estas áreas van a ser utilizadas por el título ah y en esta partecita voy a colocar un pequeño acceso hacia mi vista de principal de de twitter entonces como lo voy a hacer ah perdón creo que tengo que un bueno esta bien ah como lo voy a hacer ah empezaremos viendo el tema del layout eh como les decía el layout dentro de razors se maneja dentro de este archivo si lo analizamos esta en view y en charred esta en layout eh este define como se va como se va a renderizar de manera general y define las las secciones que van a ser reemplazadas en este caso estoy estoy definiendo que el render body o sea definido ya por defecto que el render body es el lugar donde se va a reemplazar el contenido eh vamos a ver el tema del layout que que yo tengo el layout que yo tengo está definido en este archivo eh eh para hacer un poco el tema de de no perder lo que lo que tengo acá voy a copiarme todo esto voy a copiar a a a a a que pueda reutilizarlo y vamos a pegar esto este layout y lo vamos a reemplazar no lo vamos a reemplazar con eh que con el que había antes y bien entonces acá estoy simplemente haciendo una operación de 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 reemplazo para ver ah y un poco de ordenación de los tags y vamos a empezar a reemplazar no eh acá tengo una sección que es muy útil para mí que es eh y para todos y que define dónde va a estar el famoso título que va a ser reemplazado por cada una de las vistas ah tengo las secciones de los ah de los eh scripts y de los ccs entonces ah voy a agarrar eh defino esto lo voy a llevar a ah acá acá que es eh en realidad donde donde debería estar eh tengo la siguiente sección que viene a ser eh la sección de los de los menús eh eh los menús se renderizan simplemente con action links y dentro de opciones lee si lo identificamos nosotros acá esto está en esta parte ¿no? si lo reemplazamos estoy olvidando algo acá que es el tema del del link para para logearnos hacer hacer login en la página esto lo voy a voy a reemplazar eh en esta área no es mucho de mi interés esto acá le voy a poner un título al blog eh bueno nosotros tenemos un poquito también la eh el tema de los ccs ah tenemos el siguiente que es el render body ¿no? donde va donde va a reemplazarse el tema del render body entonces eh esto lo defino voy a definir que se va a quedar eh en esta área si observan acá tengo eh una región botón lo voy a limpiar simplemente eh y voy a definir que aquí va a estar el render body aquí no esta área me la voy a llevar a otro lado no se si la necesito más allá y ah tengo también en el anterior en la anterior vista ah la dimensión del copyright bueno copyright me lo llevo me lo llevo al plan de stablefolder me lo llevo al plan de stablefolder me lo llevo eh tenemos acá un copyright bueno ahí podemos reemplazarlo acá ah yo no necesito esta parte bueno no 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 la voy a utilizar eh tengo que llevarme obviamente la función el helper ah y vamos a ah y básicamente sería eso ah ahora que ya tengo definido esto voy a home en el home voy a voy a comentar toda esta parte que en realidad eh no me interesa ah lo voy a comentar ahí verán que se está utilizando la sección de comentarios en blog que es el Razor y voy a escribir un código que es bridge y que voy a hacer uso de la sintaxis de Razor y acá defino yo ya sé que bueno hay stacks especiales que que tienen unos estilos ya eh ya he utilizado bueno este este template y sé que tienen que tienen estilos vamos a colocar acá el título del del block o perdón la entrada en este caso tengo ítem punto ah entry title eh aquí voy a colocar una sección de br para que se que baje eso acá creo p y voy a crear acá ítem el contenido como tal y como no quiero que se vea eh todo el contenido simplemente quiero que vean los primeros 50 caracteres bueno es alegre digamos el tema de 50 caracteres y y ah además además voy a colocar la el tema de la de la fecha derecha tenemos ya los estilos que eh jQuery UI voy a reemplazar vamos a crear eh perdón aquí cierro esto que eh voy a crear eh una pequeña imagen que yo ya sé donde está está en ah esto lo voy a quitar acá voy a hacer uso de un de un helper que ya que ya viene con con punto net ah voy a crear esto ah no i y ah i hay sin y son no sorry ni la calc y alt vacío y sería básicamente eso vamos a crear una pequeña selección de comentarios para que me indique cuantos comentarios creados han sido escritos hasta el momento en mi blog aquí tengo y bueno me disculparan si no sale algo algo bien en el tema de los estilos porque yo soy alguien que está haciendo copy paste simplemente los estilos vamos a ver el tema de contenido yo sé que este no es o no corresponde con el tema del estilo entonces lo que voy a hacer es abrir el estilo o los estilos que vienen en el template que baje de internet simplemente lo reemplazo voy a reemplazar con el estilo que estoy utilizando voy a agarrar y voy a crear una carpeta aquí voy a llevarme el contenido de esta carpeta a ese lugar a ver, veamos creo que no sería nada más vamos a ver jubilaremos la solución y veamos veamos como aparece es un pequeño error en el código el template o perdón de la imagen de la vista como tal acá vamos a ver creo que algo más vamos a colocar esto dentro acá y observarán que acá ya tengo ya renderizada la página se ha cumplido mi objetivo acá tengo los dos menús tengo el título que yo le he cambiado el link a la página del login y tengo mis entradas planterizadas dentro del tag que está abajo además tengo los comentarios que ustedes ven acá me indica cuántos comentarios tiene la entrada del blog básicamente eso es la segunda parte de esto a ver vamos a ver si me alcanza el tiempo para hacer la última última demostración en la última demostración la idea es simplemente reemplazar el contenido de la izquierda por algo por un helper que me trae información de mi twitter para eso voy a hacer uso de algo que sí quería mostrarles en esta presentación también y es los famosos paquetes el manejo de paquetes nubes que tiene ya la versión 2010 voy a bajarme un helper a través de nubes este helper simplemente me va a ayudar a traer información de de mi twitter vamos a ver Microsoft como era recupera la información de el helper la instalamos cerramos cerramos la vista nos vamos a la plantilla ubicamos acá yo ya he ubicado el área que está de izquierda entonces voy a agarrar y voy a borrar este código que no necesito acá voy a identificar bien cuál es el área antes de estar borrando algo que voy a necesitar voy a cerrar esto esta parte entonces en esta área simplemente voy a agarrar voy a hacer un h3 que bueno yo ya sé que es y quiero ponerle my voy a agarrar y voy a hacer uso del helper que me he bajado Microsoft punto web help punto twitter perdón profile y simplemente le doy el twitter que es que mi vez tecmox opcionalmente puedo darle varios parámetros como ven ahí le voy a dar el tamaño de 250 lo guardo voy a la página de blog entre comillas creo que me he olvidado algo a ver creo que sí y esperamos la renderización del contenido de mi twitter bueno está algo lenta mientras se renderiza vamos a vamos a ver la diapositiva volveremos a la diapositiva al final podemos ver el tema bueno ustedes han visto el tema de la renderización lo básico es el tema del render body puedo agarrar y hacer uso de una función particular que se llama render page que lo único que hace es insertar el contenido de otro template dentro de la actual esto simplifica enormemente podemos entre comillas verlo así como un user control los layouts los hemos visto el render body es quizás la instrucción más importante en ese punto el viewback que viene a ser un reemplazo o un wrapper del view data que muchos de nosotros bueno particularmente yo no lo utilizo o evito utilizarlo porque es un simple diccionario y andan por ahí cadenas de textos sueltas y con el viewback eso ya desaparece los bloques de inicial sesión las secciones hay secciones que nosotros podemos utilizar como lo hacíamos con el view engine de mkcpx que se definen con el render section definirse el nombre y si esa sección o no es requerida dentro de las implementaciones o de cada una de las vistas el tema de seguridad que era lo que quería hablar un poquito o recalcar es todas las sintaxis todas las instrucciones de razor están encoded por defecto se hacen validaciones sobre el tema de los ports de los query strings de las cookies de las variables del servidor con la intención de no permitir html injection o sea tenemos ahí algunas instrucciones que en algún momento les pueden ser bastante útiles algunos recursos que pueden ustedes utilizar son esos que están a disposición voy a compartir el escritorio para que no se quede incompleta la la demostración veamos la página que se como ha sido renderizada ha demorado un poquito por el tema quizás de mi conexión y tenemos ahí la página o sea tenemos aquello que bueno yo escribo frecuentemente en el twitter y bueno creo que eso había creo que era parte de los recursos o sea los recursos que ustedes pueden ver donde pueden descargar el de los cnmvc3 les pago también el contacto mío el correo electrónico la cuenta de twitter y el blog en el que escribo bueno no se si tienen algunas preguntas y por ahí una pregunta vamos a ver algún libro sobre sobre Razor en este momento no recuerdo el título si lo tengo lo tengo básicamente en la computadora en casa en este momento no recuerdo el título pero si me envías un correo electrónico Claudia como no te paso el nombre de un libro de Razor claro si perfecto también no hay inconveniente esperamos algunas preguntas adicionales Juan Felipe me dice con respecto a la performance de Razor para renderizar veo que es muy lento es por tu conexión a internet bueno definitivamente la conexión que tengo ahorita está quizás algo saturada y bueno yo haciendo algunas pruebas independientes puedo ver que si es bastante mucho más rápido que la versión anterior y en el tema de renderización no es exactamente la velocidad con la que se renderiza sino la velocidad con la que uno escribe probablemente es donde uno más nota la diferencia al hacer uso de Razor la renderización no debería ser de gran diferencia con anterior View Engine de y . 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 ¿Resource solo viene disponible para MVC3? Sí, lamentablemente sí. Yo también tengo un proyecto con MVC2 y quisiera que esté con MVC2, pero no, es simplemente para MVC3. Entonces, un poco que se... ... 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